Son casi las seis y te vuelvo a extrañar ¿Qué pensarás ahora? Es fácil decir que todo pasará, todo al azar No creo y yo quiero que tú y yo podríamos Viajar a la selva amazónica Con unos bambú, hacernos una casa Un patio de playa amazónica Tu rol será de protagonizar los misterios del Congo Y te aprenderás todo el Guaragí Descifrarás el cosmos Y después estás tú a ser mejorada Con unos primeros tonáticos Y a dejar atrás la ciudad del sol Y a tú pero loco tan simpático Todo lo que tú ya pensaste ¿Qué podía ser? Esta vida tan pasajera Te va a sorprender Pero tienes que enterrarte y volver a florecer Deja que te lleve el caos De niñas de mujer De niñas de mujer Dejemos quemar Y enseñar a tus pequeños míos Y que aprendan a amasar Y chivar Que mi guasún sea el barrito Y yo quiero que tú Y yo envejezcamos Mirando las olas Y quemar es con tu Sonrisa de mármol Estas aventuras Amazónica Amazónica